Música, risas, comida y mucha diversión fue parte de la experiencia en el Bingo Karaoke 2022 organizado por Fundación Azteca Guatemala en beneficio de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Retableo. Los niños de la orquesta fueron quienes inauguraron el evento interpretando maravillosas melodías para luego dar lugar al Bingo donde padres de familia e invitados participaron para poder ser acreedores de varios premios como vajillas, ollas, microondas y hasta una motocicleta itálica. Música, risas, comida y mucha diversión fue parte de la orquesta sinfónica esperanza busca impulsar a una nueva generación de artistas con grandes habilidades musicales con el objetivo de crear una plataforma líder e innovadora en la educación musical que actúe como conexión entre el mundo de la educación y el sector musical profesional. Música, risas, comida y la porquesta. Música, risas, comida y la porquesta. Gracias.